Esta mañana la alta dirigencia del Partido Arena y sus diputados sostuvieron una reunión donde analizaron las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, entre ellas la de declarar como ganadora de los comisos presidenciales a la fórmula presidencial del FMLN. Aseguran que están a la espera de las resoluciones de los amparos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia y que en las próximas 48 horas apelarán al Tribunal Supremo Electoral, la decisión de no declarar nula las elecciones presidenciales. Agotados los recursos, si ellos son nombrados presidente y vicepresidente ilegítimos de El Salvador, habrá respetuosos de la ley, vamos a aceptar la resolución de la ley, no así el hecho de que ellos sean legítimos. Eso no quiere decir que nosotros como ARENA no vamos a trabajar por El Salvador, pero hay que ver cuáles son las condiciones. ¿Qué buen mensaje sería que el primer acuerdo de nación fuera que ambos partidos políticos estamos de acuerdo en que se cuente voto por voto? Hoy por hoy es un presidente ilegítimo mientras no se agoten todas las instancias legales. ¿Esto no sería un desgaste para ARENA, el licenciado Mason? Creo que el desgaste sería para los que han ganado de manera fraudulenta, que han ganado con trampa, que han ganado utilizando instituciones, abusando de la ley, violando nuestra constitución. Creo que es una burla al pueblo salvadoreño.